Antonio, otros Rafa acá, unos y Caneco, ah también Caneco, anda que alegría, vengamos. Antonio, que diente veo, hola, hola, ¿qué tal? Cane, qué tal, ah sorpresa, que me ha metido, claro, pero poquito a poco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos, se ha vuelto! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Dale! ¡Ah, sí! ¡Una foto aquí arriba! ¡Una foto aquí arriba! ¡Kane! ¡Una foto aquí arriba! ¡Una fotito ahí arriba! ¡No, no, no! ¡Sí, espera! ¡Yo tengo móvil! ¡Espera! ¡Mira! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Tenemos cuidado con los pinchos! ¡No pasa nada! ¡Venga, cuándalo! ¡Venga, cuándalo! ¡Dale! ¡No hay alguna sombra, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡No me pido! ¡Se las sombras! ¡Dale! ¡Dale! ¡Al revés, al revés! ¡Poner a mejor al revés! ¡Dale! ¡Para esa gota! ¡Ah, vale! ¡Pues son gratis! ¡Tiradme una, ¿no? Hay que parar en la rocilla contra el bar, ¿no? Bueno, Antonio, unas palabras. Un escutito. Estás grabando, o sea, que di lo que quieras. ¿La foto ahora? ¿No la foto cuando yo no lo he tomado? Está grabando, cabrón. Estoy grabando, cuéntame, ¿qué nos has preparado? Ahora no sé hablar. Estoy dedicado a los del soplado y a los del dolencia. ¿El soplado cómo está? ¿Las soplando todavía o qué? No sé. Dicen que fue dura, dicen que fue dura. Dicen que ayer fue dura el soplado. Está con el polo, no lo sabe la madre. Estaba contento, porque había desgazado dos kilos y ahora lo voy a coger. Esto no llega a tu amigo, macho. Esto es un amigo a los delitos. Aquí a casa con este viento lo vamos a quemar todos. Vamos. Dos latas aquí puestas para abrirla. Cuando voy a abrirla... ...no tengo. Coge, coge la bolsa. Que es nuestra. La vaca es falsa, hijo. ¿No con los dedos? ¿No con mis dedos? ¿Ya tienes que pasar con unidades cuando vienen locutas? ¿Le partijamos? ¿No? El plato de... ¿Qué es el plato de...? ¿Qué es el plato de...? ¿Cuánto de la familia? ¿No? ¿Es un tracón de 18? ¿No respira? ¡Vale ya! ¡Dormir! Ahora sí estoy grabando. ¡Ay, Juanma! ¡Ay, Juanma! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!